Y mucha atención, escuchen bien, Johnny, esto puede cambiarte la vida, no te vayas, no, no, ven para acá. ¿En serio? Sí, porque ayer Paquita, la del barrio, reveló un secreto que podría cambiar no solamente la vida de Johnny Lozada, sino la de muchos cantantes. Paquita sin pelos en la lengua, dio a conocer por qué muchos artistas cantan mal. ¿Qué es lo que le impide llegar a esta nota sublime, como la de sube Tamimoto? Gracias, Paquita, por descifrar este código secreto. Veamos. Lo que sí es malísimo es el sexo, honestamente te lo digo, el sexo es muy malo para los cantantes, honestamente te lo digo, el sexo es muy malo para los cantantes. Fiel a su estilo, con pocas palabras, pero muy contundentes, ahondó sobre el tema. Sí falla mucho la voz, sí falla, así es, a cualquier doctor pregúntaselo, y si no a sus compañeros. ¿Por el sexo cantan malo? Ahora entiendo. Ahora entiendo, muchos artistas, ¿no? No sé Johnny, no he dicho tu nombre. Ahora entiendo, ahora entiendo.